Hablemos pues hoy de Zardita. Zardita es la continuación del cortometraje que hizo Carlota Martínez Pereda en 2018. Tuvo mucho éxito aquí el corto y ahora pues han hecho un remake. Bueno, ha hecho la misma directora, ha hecho este remake del cortometraje, pero ampliando un poco lo que es el universo. Bueno, realmente lo que he dicho no tiene sentido porque es los primeros 15 eventos de la película. Es el corto. No sé si lo ha rodado otra vez, creo que sí, porque no sé si los actores son los mismos y tal, pero no me acuerdo del corto. Ya hace varios años que lo vi. Y eso empieza el corto, o sea, empieza la película con lo que vimos en el corto y después continúa. Yo de primeras pensaba que iba a ser el cortometraje llevado a la película, pero eso, que sería lo mismo que vimos en el cortometraje en la película. Claro, obviamente no tiene sentido porque lo que pasa en el corto son escasos 15 minutos. Entonces, suelo llevarlo a sus 90, no sé cuánto dura, cuánto duraba esta peli. 90 minutos exactos. Pues claro, es un poco excesivo. Pero no, lo que hacen es eso. Partir de donde terminó la estada anterior y seguir para ver lo que pasa con el protagonista, con la protagonista y aquel asesino. Que se llevaba a las chicas en la furgoneta aquella. Esta peli tiene... es un drama, pero el cortometraje era drama, totalmente drama. Con aquel acoso y bullying que le hacían a esta chica. Y aquí tenemos eso, pero aparte tenemos mucha comedia. Mucha comedia de la cual se encarga Carmen Macchi. Me está costando muchísimo vocalizar, ¿qué me pasa? Puede que sean las 45 llagas que tengo en la boca. A ver... He dormido 5 horas hoy y mañana me tocan otras 5 películas y voy a dormir otras 5 horas. Pero bueno, en fin. Que eso, Carmen Macchi se encarga de darle ese toque de comedia, ese toque de humor. Y lo hace muy bien, pero eso puede ahuyentar a cierto público. Yo he oído comentarios cuando he salido de la peli diciendo, joder, está guay. Pero está guay el principio y el final, pero lo de en medio, mucha comedia. Es todo comedia y no me gusta. Y sí, puede ser, puede ser que falle eso. A mí no me ha importado. De hecho, lo he agradecido. Bueno, a ver, hay algunos de estos que, por ejemplo, que la prota haga gags, pues no tiene mucho sentido. Sabiendo la película que es y que trata sobre ella y del bullying que le hacen a ella y tal. Por ese lado, pues hay algunas cosas que yo... ¿Que me han hecho gracia? Sí. Pero que los veo un poco fuera de contexto y que me sacan un poco de la película. Digo, estamos viendo esta peli y de repente me metes esto. Es un poco raro. Porque no puedes mantener media, o sea, hora y media de todo un ramón. ¿Sabes? El corto era un ramón que flipas. No puedes mantener ese nivel. Y porque no tiene sentido. Porque entonces, si empiezas ya desde este nivel, pues a ver cómo continúas en este nivel hasta el final. No, obviamente tiene que bajar un poco para luego después volver a subir. Aquí conoceremos al asesino y también sabremos lo que les pasa a esas chicas que se iban en la furgoneta. Ese plano, ese último plano del cortometraje. Cuando la chica en la furgoneta, dentro de la furgoneta, tocaba la ventana del cristal y te da un susto. Y dices, ¡buah! ¿Pero qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Es como que el hombre este, al ver que las chicas se estaban metiendo con esta joven, decide actuar. Y en esta película decide actuar con ellas y decide actuar con más gente. Entonces vamos a ver más muertes. Y hay algunos momentos sangrientos que me han gustado. O sea, la película lo resumiría en un thriller así de descubrir qué está pasando. Porque claro, la protagonista ha visto lo que ha pasado en la piscina. Ha visto que el hombre este se ha llevado a las chicas estas que le estaban insultando. Viene la guardia civil a ver qué ha pasado. Los padres de esas chicas, súper preocupados, le preguntan a esta a ver qué ha pasado. Y esta le dice que no sabe, que no se quiere meter por si acaso por lo que le puede hacer ese señor. Si le dice qué ha visto o qué ha pasado. Porque recordemos que estas chicas se metían con ella a diario llamándola cerda, llamándola de todo. Y claro, obviamente no quiere ayudarlas. Ese es el conflicto principal de la película. De si al final va a decir la verdad o se va a callar. Porque la guardia civil anda detrás, anda ahí queriendo saber qué está pasando, queriendo saber qué ha pasado. Porque aparecen un montón de muertos y esto es algo extraño. Así que nada, no sé cuándo sale esta película. En octubre o así, si no recuerdo mal. O noviembre o quizá diciembre. No sé, dentro de nada. Así que ya está, para allá le pongo un 7. Si os ha gustado y tal, si os gustan estas críticas, pues suscribíos. Y si no, pues no. Y nos vemos en el siguiente trailer de reacción a un muy breve video. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.